Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jaime Medina de Paréntesis.com. Para las personas que están buscando un equipo atractivo, colorido, con un gran zoom y buena calidad de imagen, esta Nikon S9100 puede llenar tus necesidades. Se las recomienda a cualquier persona en general, pero en particular a los que salen de viaje y que necesitan un equipo pequeño capaz de ofrecer imágenes de alta calidad. Lo bueno de esta cámara es que cuenta con un sensor SEMOS, que también podemos encontrar en equipos profesionales. Esto permite que podamos grabar en alta resolución, o sea, 1080 píxeles, y tomar fotografías en 12 megapíxeles. Algo muy bueno de este equipo es que tiene un zoom óptico de 18x, además de uno digital 4x. En equivalencia con un lente profesional sería un zoom de mil milímetros. La pantalla LCD es de 3 pulgadas y tiene una resolución de casi un millón de puntos. Esto nos deja ver una imagen bastante nítida y muy clara. Algo malo de este equipo es que no tiene un cargador individual para la pila, entonces hay que conectarla directo a corriente y esto hace que se desgaste más. Otro aspecto negativo es que tarda un poco en enfocar y más cuando hay escenas poco iluminadas. Lo más atractivo en cuanto a funciones es el modo Best Shot Selector. Este hace que la cámara haga 5 disparos consecutivos presionando el disparador y escoja la que mejor quedó. Esto es bastante útil para cuando usas el zoom en su máximo alcance y quieras imágenes que no salgan movidas. En general es un buen equipo, es un equipo atractivo, de buen tamaño y además que ofrece una buena calidad de imagen. Esto fue todo para la Nikon S9100, yo soy Jaime Medina y si tienes alguna duda contáctanos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!